Cuando estaba en su casa, no aprendió la policía Él no puso resistencia, porque estaba su familia Aunque el muero es muy valiente, arriesgarla lo debía ¿Cuántos son los que han caído? ¿Por qué les pusieron dedo? ¿Qué se pueden los cobales? ¿Por qué denunciaron al vuelo? Aunque si hay alguna presión, viene afuera compañero Anda suelta la gallana, y por cierto con coraje Lo ordena el muero palma, no hay ninguno que será que El que se sienta culpable, que prepare su equipaje Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira, por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbras a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Seguro que sí, chiquitita ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!